Casi tres gigabytes de supuesta información de la Lotería Nacional fueron filtrados por los cibersecuestradores que atacaron a la institución. Luego que el domingo pasado venciera el plazo de las 240 horas que los ciberatacantes dieron a la Lotería Nacional para comunicarse con ellos, Abaddon cumplió su promesa de filtrar información de la institución y lo hizo en tres paquetes comprimidos en formato SIP. Ahora dio un nuevo plazo de 192 horas para que la institución se ponga en contacto y pague un rescate de otra manera. Más información será liberada y otra tanta puesta a la venta.